Atención, allí hay un enemigo. Recibido, avanzando. Conseguiré un instalo libre. Cuando digas, mamá. El enemigo se largó. Me acercaré un poco. La casa de Ito está rodeada de cadáveres. Fue el epicentro de la lucha. Quieren capturar a Ito. Me aproximo. Objetivo fijado. ¿Todo listo? Listo. Han caído. Impresionante. Por supuesto que sí. Los gritos muertos. Un ataque despiadado que causó muchísimas bajas. Descubre el bloqueo. ¿Tú no me vieron nosotros? Sí. No. Alguien. El corte del camino. Alguien. El corte del camino, el periador. Es igual. No. ¡Sin precisión! 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 ¡Granada! 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 Esto complica quizá un poco las cosas pero puedes utilizar la visión térmica para verlos Me pongo los lentes nocturnos Los tengo en un boom ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?